Caral, wow Mis sentimientos, traducidos en canción Son dos años de agonía que me hiciste tu pasar Aún te quiero encontrar, pero durante ese tiempo nunca buscaste Será que vos me amaste Te duro perdonar, pero hoy ya te perdoné Jugaste conmigo y yo reí Así que aún estás a tiempo, vas a disculpar Ya es hora de mi amor Para que llenar de tanto rincón al corazón, al corazón No dejes tu orgullo más grande la razón Y para que morir de nostalgia, si todos morimos de amor Aún yo te amo, aún yo te amo Aún yo quiero volver contigo Aún yo te amo, aún yo te amo Que no consigo mi amor Aún yo te amo, aún yo te amo Aún yo quiero volver contigo Aún yo te amo, aún yo te amo Que no consigo mi amor Olvidarte Aún yo te amo y no consigo olvidarte Son dos años de agonía que me hiciste tu pasar Aún te quiero encontrar Pero durante ese tiempo nunca buscaste Será que vos me amaste Te quiero perdonar pero hoy ya te perdoné Jugaste conmigo y yo reí Así que aún estás a tiempo vas a disculpar Ya es un hombre de amor ¿Para qué llenar de tanto rincón al corazón, al corazón? No dejes tu orgullo más grande la razón ¿Y para qué morir de nostalgia si todos morimos de amor? Aún yo te amo, aún yo te amo Aún yo quiero volver contigo Aún yo te amo, aún yo te amo Que no consigo mi amor Aún yo te amo, aún yo te amo Aún yo quiero volver contigo Aún yo te amo, aún yo te amo Aún yo te amo, aún yo te amo Aún yo quiero volver contigo Aún yo te amo, aún yo te amo Aún yo te amo, aún yo te amo Aún yo te amo, aún yo quiero volver contigo Aún yo te amo, aún yo te amo 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 Aún yo te amo, aún yo te amo